y adelante muy bien, bueno, pues bueno, lo primero, pero yo os disculpas porque no se me vea y bueno espero para la siguiente solucionar esto ¿vale? hoy va a estar con nosotros Luis Guerrero, que para mí me hace especial ilusión, a pesar de que yo ni pesco en mar, ni lo cato, ni voy, porque yo considero que la playa y el mar es un medio hostil ¿vale? pero lo cierto es que a mí me apasiona ver a gente como Luis cuando se mete a pescar en costa y la verdad es que me sorprende mucho, entonces bueno, pues para los que no conozcáis a Luis Luis yo personalmente le conocí en 2016 cuando vino a presentar a Madrid, Zantúnez, su libro La costa de la pesca mosca ¿vale? este libro que tengo aquí pero que como no me podéis ver pues no lo oís ¿vale? si lo tienes tú por ahí Luis asómalo enséyalo si lo tienes a mano porque es eso entonces Luis a mí personalmente más allá de de su faceta como pescador de costa me sabe Luis lo sabe perfectamente yo tengo una admiración absoluta hacia su faceta como pescador en general Luis pesca cualquier cosa que se le ponga por delante y ese libro y una de las cosas que pesca igual que pesca en costa pesca minitridos autóctonos de 8 centímetros porque su pasión es la pesca con mosca y y a mí es una cosa que que no deja de sorprenderme pero hoy ha venido aquí pues para para hablarnos de de la pesca en mar que ya digo que es algo aquí que me pilla me pilla muy alejado pero que que cuando veo sus vídeos la verdad es que me me gusta muchísimo y y me parece algo el término es flipante entonces pues bueno lo primero que que te quería preguntar es eh ¿qué hace Luis que tú que eres pescador tanto de río como de de mar que te decidas en un momento determinado a pescar en costa o a pescar en 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 río que son las condiciones de del río las condiciones de la costa o simplemente un estado de ánimo ¿te refieres a cómo empecé en no no eso te lo preguntaré después no no vale ¿qué es lo que hace que decidas ir al río o ir a la costa? porque es que eso a mí me parece casi más complicado elegir es que es que es muy complicado si ya de por sí elegir a qué sitio de agua dulce te vas a ir a pescar cuesta trabajo por lo menos a mí me cuesta una noche en vela normalmente cuando se trata de decidir si te vas a la playa o te vas a un roqueo o te vas a a un embalse o a un río depende de muchos factores pero como en yo creo que en todas las facetas de la pesca con mosca en agua dulce se rige un poco igual que también en la del mar entonces en cada momento hay una especie que es la que va predominando según las condiciones además pues si las condiciones son buenas para esa especie pues te le cantas por ella o bueno o desistes y decides irte a otra cosa entonces normalmente normalmente en verano lógicamente porque vamos con la familia a la playa pues lo normal vamos a bañarnos vamos a echarle a la playa pues intento aprovechar el viaje y hacer hacer lo propio llevarme mi caña de mosca y bueno y mientras estoy bañándome estoy observando y en el momento que veo indicios de que hay peces cerca que ese es un tema aparte el tema de los indicios en el mar pues me salgo del agua cojo la caña la monto y pego unos lances ¿no? eso es lo normal después ya planificar una jornada entera por ejemplo pues ahora en estas fechas pues salen especies completamente diferentes ¿no? y también se abren aquí una serie de vías ahora por ejemplo es el momento ideal para pescar la lubina y cuidado digo pescar la lubina con castura y suelta ¿vale? todas las especies cuando se acercan al momento de la fresa lógicamente se vuelven más vulnerables entonces claro el hecho de que las lubinas de gran talla y gran tamaño estén ahora mismo pegadas a la orilla es un atractivo increíble pero claro también requiere un ejercicio de responsabilidad lógicamente ¿no? entonces bueno pues eso dependiendo de cada momento pues cada especie cada escenario además el mar además tiene un componente añadido al agua dulce que es que es extremadamente cambiante el mar tú llegas a las 10 de la mañana con unas condiciones y a las 12 tienes unas condiciones completamente diferentes el agua dulce es más estable más predecible aunque nunca es predecible la naturaleza ¿no? pero tú más o menos en agua dulce te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar ¿no? y si no te encuentras lo que vas pensando o lo que vas buscando tienes un plan B en el mar tienes que tener un plan A un plan B un plan C un plan D un plan F y a veces ninguno de esos planes funciona y te tienes que sentar a disfrutar del espectáculo lo que es en sí ver el mar entonces esa mezcla de conocer qué especie es la que en cada momento está más predispuesta a que tú la puedas pescar combinada con por supuesto un estado de ánimo también ¿no? porque el mar es durísimo de pescar estoy hablando del mar desde orilla que es lo que yo suelo pescar entonces cuando se combina todo y surge esa chispa ¿no? es cuando digo me voy a la playa y muchas veces voy camino de la playa y voy diciendo sea lo que me voy sea lo que me voy a encontrar sé que voy a lo que se dice normalmente de la pesca del lucio que es el pez de los mil lances y tal en la playa cualquier especie es la especie de los diez mil lances entonces es un ejercicio de fe de un impulso un instinto por supuesto fundamentado en el conocimiento de qué especie es la que en ese momento está está dando un poco la cara en la orilla o cerca de la orilla esa es un poco la historia cuando veo que el mar no tiene nada que me llame la atención especialmente que hay momentos en los que se sabe que no se va a poder pescar si entro un temporal por ejemplo en el golfo de Cádiz no me voy a ir a la playa a pescar lógicamente pues si es difícil pescar en condiciones buenas cuando hay un oleaje fuerte de más de metro y medio dos metros es imposible y el viento lo hace imposible entonces me descanto por el agua dulce y bueno en invierno por ejemplo pues tenemos las opciones de invierno y en verano las de verano o sea que esa es un poco la idea me acabas de contestar al 80% de las preguntas que tenía pues ido frenando he ido frenando porque veía que me iba a ponerle para otro bueno vale pues ahora lo que me ibas a contestar antes ¿cómo llegas a la pesca con mosca en mar? pues esto es una evolución natural yo creo que a todos nos ha pasado igual vamos metiéndonos en esta película vamos conociendo yo entré en la pesca a través de mi padre mi padre era pescador era y bueno sigue mi padre vive pero ya no pesca pero mi padre pescaba spinning pescaba surcasting en el mar entonces yo siempre le iba acompañando a mí me encantaba irme al campo con él y bueno y desde muy pequeño pescaba spinning poco a poco a través de conocer a un señor de Córdoba en un cototruchero me inicio en la pesca de la trucha tendría ocho años o así aproximadamente y a raíz de empezar con la trucha empieza a abrir es uno de mis rasgos de personalidad que soy muy inquieto entonces bueno empecé a pensar en que se podían pescar carpas se podían pescar barbos y de modo autodidacta sin ningún tipo de de influencia de ningún otro pescador ni nada pues fui tocando diferentes especies y llegó un día en que mi padre fue a pescar al mar y yo fui con él y me dio por llevarme el equipo de mosca tendría 12 años o 13 años y bueno fui a hacer nada porque no hice nada lógicamente simplemente lancé la gente me miraba con una cara diciendo este está loco que hace este equipo un equipo de mosca en la playa y yo realmente pensaba que estaba loco porque sabía que no iba a pillar nada pero poco a poco iba observando cosas cada vez me lo llevaba con más frecuencia paralelamente en agua dulce iba adquiriendo más experiencia y hasta que en el mar tuve mi primera captura donde menos me lo esperaba y de la forma más inusual pero bueno saqué una baila me acuerdo en una playa en una cuarta de agua y bueno aquello me abrió un horizonte vastísimo y bueno a raíz de ahí pues ahí tendría 15-16 años o así y a raíz de ahí pues bueno fui combinando agua dulce agua salada agua dulce agua salada y hasta hoy aprendiendo cada día bueno en este poquito otro pedazo de charla que llevamos ya he escuchado un par de veces que el escenario es muy determinante imagino que para un señor de costa de interior perdón como yo a grandes rasgos los escenarios pueden ser playa roqueros y cantiles espigones y puertos viendo que serían los cuatro y rías imagino que todo esto también incluimos una pesca en ría entonces dentro de esos escenarios en cuál es en el que te va a ver más a gusto o cuál es el que más te gusta más o vuelve a determinar la especie lo determina el sitio a ver el sitio donde vivas o el sitio al que puedas ir el sitio en el que estoy porque es que lo que tiene el mar es que a ver aparte de las especies que todos conocemos porque bueno pensamos en pesca mosca en el mar aquí en España o en la península y se nos viene a la cabeza se nos vienen varias especies las primeras la lubina palometón anjovas son especies muy emblemáticas pero es que cuando empiezas a conocer el mar realmente te das cuenta que lo que menos hay es eso o sea hay una cantidad de especies que se subestiman o que simplemente no se conocen que no no se plantea la mayoría de pescadores que se pueden pescar a mosca que que cada cada sitio al que vas se aplican las técnicas que aprendes en agua dulce de llevar tus polarizadas y analizar el agua leer el agua mirar mucho a tus pies ver lo que tienes delante no limitarte a lanzar y batir agua sin saber lo que estás haciendo simplemente por lanzar no no vas observando y te das cuenta que el mar es un medio repleto de vida repleto hasta unos límites que te quedas alucinado entonces claro a medida que vas con la idea de voy a pescar lubina y resulta que cuando vas a pescar lubina ves de todo tipo de peces menos de lubina entonces yo lo que aconsejo a todo el que se inicia la pesca mosca en el mar es que que no se obsesione con una especie tú muchas veces vas a por un pez igual que en agua dulce y cuando llevas tres horas lanzando sientes que no que no tienes opciones te das cuenta que no vas a hacer nada y a lo mejor delante de ti tienes otras especies que no te ha dado por pescarlas o porque no teóricamente no son peces deportivos y el mar te plantea un reto constante entonces allá donde vayas miras al agua y se te plantea un reto es que es así entonces otras veces lógicamente si puedes planificar sabes que te vas a encontrar una especie concreta entonces sí vas a tiro hecho pero es que en el 90% de las ocasiones vas con una idea y acabas haciendo no lo contrario pero haces algo que realmente no te esperabas y eso es lo que realmente me fascina del mar porque nunca sabes lo que te vas a encontrar o sea primero por la variedad de especies que puede haber en una zona de playa puede haber 25 especies distintas de peces cada uno con sus hábitos distintos unos que comen arriba otros comen abajo unos más depredadores otros más peces más parados otros o sea es un mundo tan amplio tan inmenso que es que muchas veces cuando voy a montar las moscas para llevármelas al mar a pescar digo bueno y que monto si stream es para luvina tengo pero no tengo moscas para sargo no tengo moscas para bailar no tengo moscas para caballa no tengo entonces es tan amplio que realmente es atractivo al máximo y por eso es lo que tú decías que me rijo por el sitio al que voy muchas veces y según lo que me vaya ofreciendo ese sitio y entonces intento llevar un abanico de recursos para cada una de esas especies que me voy encontrando y entonces eso es un descubrimiento constante y bueno para mí radica ahí el verdadero encanto del mar entonces yo te pregunto desde el desconocimiento ¿existe un equipo único tan polivalente como para poder afrontar todo eso que estás o cuando vas al mar llegas a la playa o a la costa donde veas y dices coge una caña del 8 con una línea de hundimiento 3 de hundimiento 6 en superficie ¿cómo poner la secuencia de hechos? primero llegas al sitio ves lo que hay y a partir de ahí ya empiezas a tomar decisiones o llevas tres cañas o tres carretes en la mochila y en función de eso vas cambiando y bueno y por los streamers ya ni te cuento claro claro pero esa misma pregunta es como si yo te dijera Jesús ahora mismo te vas de pesca mañana y te vas a encontrar una carpa de 14 kilos una trucha un lucio y no sé y un cachuelo ¿qué te llevas un equipo para cada uno? es imposible o sea es que no puedes no puedes ¿cómo puedes unificar todo eso? esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta entonces tienes que tomar una decisión la decisión basada por supuesto en tu experiencia y en saber que hombre que por simplemente por lógica te vas a encontrar mayor número de peces de una especie que de otra entonces dependiendo de esa especie que sabes que te vas a encontrar en mayor número o que te apetece pescar más que otra pues te decantas por un equipo que sepas tú que te va a valer para esa especie y siempre pensando que además de llevar ese equipo te puedes encontrar con te puedes no te vas a encontrar seguro con otros peces que te van a poner ese equipo que te va a quedar sobredimensionado o subdimensionado entonces hay que barajar todo eso entonces hay que combinar un equipo que sea por ejemplo por ponerte un ejemplo en verano en la playa pues siempre que se habla de la pesca en el mar pues se habla de equipos pesados equipos del 8 equipos del 9 para nada o sea para nada yo me he llevado todo el verano pescando una caña del 4 una caña del 4 con una línea 6 caña del 4 con línea 6 y con eso he pescado todo el verano he pescado peces agujas lubinas bailas jureles caballas de todo es verdad que son peces pequeños pero lo bueno que tienes es que en las zonas de costa donde yo pesco que normalmente es la costa de huelva y de cae por regla general son zonas sin obstáculos son playas limpias de arena que si clavas un pez lo vas a trabajar con la empuñadura del carrete y con el carrete realmente entonces que la caña doble más o doble menos bueno es cuestión de apretar un poco más apretar un poco menos pero lo que te va a determinar realmente pues eso el bajo de línea y que lo que peleas al final es con la parte baja de la caña entonces el hecho de lanzar mucho te va a llevar a un cansancio extremo y por eso yo lo que tiendo también es a sub a subnumerar los equipos antes pescaba casi siempre con líneas del 6 del 7 a raíz de una serie de lesiones en el hombro fui bajando bajando y me di cuenta que una caña del 4 lanzaba de maravilla y lanzaba bastante lejos sacaba la línea completa y si hacía viento pues bueno pues tenías que dejar de pescar un poco antes que si llevabas una caña del 7 o del 8 pero es que realmente cuando hace viento cuando se levanta aire es que prácticamente no se puede pescar es muy difícil entonces claro atinar con un equipo que te abarque todas esas especies es imposible solamente cuando sabes que hay un pez a ver por ejemplo en el mar hay dos tipos de peces los costeros y los pelágicos los costeros son los que se permanecen prácticamente todo el año pegados a la orilla lubina baila las lisas los mugílidos en general todos esos peces están casi siempre cerca de la costa o sea las lubinas no se van a 50 50 millas de la costa no están todo el año pegadas en la costa un poco más lejos un poco más cerca pero siempre están cerca entonces sabes que son peces que te lo vas a encontrar en cualquier época pero sin embargo los pelágicos son los que se acercan en verano cuando se prepara el deshove y se acercan en verano o en primavera buscan alimentarse lo máximo que puedan y entonces van a la orilla en la orilla donde se concentra normalmente la mayor parte del alimento del mar y aparte es un cazadero más sencillo que cazar en mar abierto entonces esas especies que se acercan a la orilla esos pelágicos muchas veces son pelágicos de gran porte y se quedan en una zona de la costa a lo mejor 20, 25 días un mes entonces oye que ha entrado un banco de palometones en tal sitio y sabes tú que ese banco de palometones puede estar un tiempo ahí entonces para ese banco de palometones te preparas tú un equipo y vas a pescarlos porque sabes que te los vas a encontrar es posible que no los encuentres pero que las posibilidades son altas entonces claro tienes que barajar toda esa información y saber que si hay una especie concreta que va a requerir de un equipo potente llevarte ese equipo porque sabes que probablemente encuentres esa especie pero si no yo siempre digo que intentar llevar equipos lo más livianos posible y claro siempre y cuando las circunstancias te permitan usarlo pero ya te digo todo el verano pescando con una caña del 4 y bueno y da muchísimo de sí imagino que con esa estrategia una cosa básica será llevar 200 metros de backing porque claro es un equipo hiper ligero y te puede entrar algo inesperado el único modo que de afrontarlo entiendo que es con mucho backing sí, sí el backing es fundamental de hecho te he comentado que voy con la caña del 4 que llevo una línea 6 montada pero normalmente llevo dos backing montados en los carretes entonces llevo carretes sobredimensionados que pese lo menos posible que tenga una bobina grande que me permitan meter una buena reserva de backing normalmente llevo dos a no ser que vaya a pescar peces pequeños que yo sepa que voy a encontrar peces pequeños llevo un carrete con un solo backing pero llevo dos backing porque además alguna vez me han sacado backing y medio estamos hablando de prácticamente 200 metros de línea afuera y peces que los he clavado a 5 metros de mí entonces claro tienes que ir preparando en ese sentido y después sí después si no hay obstáculos pues nada pues a pelear el pez a bombear y a tener muchísimo cuidado y que bueno y que todo salga bien pero la reserva de backing sí es importante muy muy importante dentro de todos los escenarios estos cuál es el que a ti te gusta más el que más te gusta pescar si la roca la playa me lo pones difícil como escenario yo soy pescador yo prefiero los ríos pequeños a los ríos grandes sí pues mira a ver me encanta me gusta muchísimo pescar tengo dos opciones que son las que más barajo una pescar en playa cuando el mar está muy tranquilo que es lo que más me gusta en verano sobre todo que me meto con mi bañador me meto con el agua por el pecho y me pongo a observar empiezo a batir un poquito de agua voy tanteando la situación y sobre todo buscando indicios ese tipo de pesca me encanta o sea las playas como las de aquí de la costa de Huelva por ejemplo que son generalmente tienen poca profundidad además hay muchísimos alimentos o sea la influencia de la desembocadura del Guadalquivir del Tinto y del Odiel y del Guadiana hay una confluencia de mareas de alimentos es un sitio donde hay mucha vida y entonces si eres un poquito avispado eres capaz de ver peces en medio de la gente cuando se está bañando ahí de peces que son posibles presas para pasar pescados con equipos de mosca entonces las playas me gustan muchísimo ese tipo de playas y después otro escenario que me gusta mucho son los diques los diques que se hacen para proteger los puertos de los temporales como es por ejemplo el dique Juan Carlos I que tenemos aquí en Huelva que le llamamos el Pigón de Huelva que ahora lo han cerrado por cierto la pesca en dique tiene la la peculiaridad de que estás pescando desde orilla pero con nada que avances en distancia tienes muchísima profundidad y muchísimo calado entonces normalmente la minitalla busca refugio en las rocas y detrás de la minitalla van siempre los peces grandes o todos los depredadores y además los peces grandes y además la técnica que más me gusta que además está muy poco extendida porque realmente es difícil pero es fascinante es la pesca pesvisto en los espigones las mejores lubinas que he pescado nunca las he pescado pesvisto se da mucho la situación que voy caminando por un espigón o por un dique y me encuentro gente pescando surcasting o pescando spinning lanzando súper lejos que ya quisiera yo llegar a esa distancia con la caña de mosca pero muchas veces las lubinas están debajo de ellos a sus pies te pones las polarizadas miras abajo ves una silueta oscura pasando por allí y te das cuenta que es una lubina entonces claro si le presentas bien si el bajo de línea es suficientemente fino si no te ve si no ve la caña si no ve el brillo de la caña esa lubina la captura y entonces es una pesca fascinante fascinante porque las lubinas son peces extremadamente difíciles de pescar y a pez visto más pero ese punto de dificultad de que tú ves al pez antes de que él te vea a ti le puedes presentar y además ahora en esta época además que tienes la posibilidad de pescar lubinas muy grandes pues la verdad que es un escenario fantástico entonces me quedo con lo que te comentaba playas y diques o espigones bien ahora Caricho ¿qué llamas bajos finos pescando en mar? sorpréndeme bueno longitud y diámetros longitud y diámetros mira para pescar en playa por ejemplo longitud la longitud de la caña normalmente nueve pies diez pies normalmente hago el terminal el típet es un 25 ¿vale? a veces uso un cónico pero normalmente uso en tres tramos o en dos tramos incluso de 0,35 0,30 y un 0,25 al final o incluso a veces monto solamente un 0,25 porque bueno porque las condiciones de aire tengo el aire a lo mejor de espaldas y se lanza perfectamente entonces bajar del 25 en el mar es arriesgado ¿vale? en la playa te lo puedes permitir a veces hay especies que como no le metas un 20 o no le metas un 18 es que no los hace picar pero claro estamos hablando de especies pequeños que no tienen dientes en playas en las que no hay obstáculos pero en el momento que te metes en zonas de rocas te metes en un espigón o te metes en un sitio donde el hilo se te puede rozar con cualquier arista con cualquier opción cualquier concha cualquier almeja ahí usar un 25 te la estás jugando totalmente porque además muchos de estos peces cuando los clavas se refugian la roca entonces ahí no puedes ni apretar ni puedes hacer nada pero bueno el 25 digamos que es el es el límite de lo de lo razonable tirar del 25 para abajo ya sabes que te estás arriesgando sobre todo en zona de roca que es el es la la premisa normalmente es lo que lo que suelo usar bien antes decías que se puede pescar en bueno antes no imagino que en la costa se puede pescar durante todo el año pero imagino que pescar en invierno en mar tiene que ser especialmente duro ¿no? me entiendo es muy duro es muy duro porque bueno ya es duro en verano y a ver lo ideal de la pesca sobre todo en playa es que para ganar distancia te metas en el agua entonces tienes que badear vas badeando pero bueno no llevas bade vas con un bañador entonces bueno en verano en la costa de vuelva se está muy bien el agua está a 25 grados y se está de maravilla se está mejor dentro que fuera entonces bueno es una pasada pero claro en invierno el agua está a 15 grados 14 13 a veces un poco más baja fuera normalmente pues el sol no aprieta tanto corre un poco de aire como no lleves un buen badeador y sobre todo que el día esté completamente parado que no haya olas que no te vayas a mojar se complica muchísimo la cosa o sea en invierno la pesca en el mar es muy complicada muy complicada y tienes que asegurar muy bien normalmente en invierno no suelo pescar tanto en playa a no ser que esté el agua a plato completamente miro la predicción del tiempo si veo que no dan que no dan un oleaje de más de medio metro de altura o las de más de 50 centímetros si dan más de 50 centímetros no me meto en el agua y en el momento que dan un poco de aire pues lo mismo o sea no me complico la vida entonces en invierno lo que suelo estar es por pescar desde los espigones y en las bocanas de las rías y en las zonas de ría más tranquilas o zonas de puertos zonas portuarias es un poco lo que suelo hacer todo el rato estás mencionando que pescas principalmente en Huelva y en Cádiz ¿tiras alguna vez hacia el Mediterráneo desde Sevilla? sí bueno tuve tuve la suerte y otra pregunta si cambias si pasas la mitad de Cádiz y te vas al Mediterráneo ¿se nota mucho el cambio de especies? se nota bastante es que el estrecho de Gibraltar condiciona mucho todo lo que pasa del estrecho hacia adentro o sea en el Mediterráneo o sea el Golfo de Cádiz y lo que forma con la forma que tiene junto a la costa norte de África es un embudo natural por el que normalmente entra más agua hacia el Mediterráneo de la que sale ¿vale? entonces aparte el Mediterráneo es un punto de desove de muchísimas especies ¿no? bueno la más significativa es el atún rojo entonces todos esos peces que digamos que vienen dispersos por el Atlántico acaban acercándose a la costa a medida que te vas acercando al estrecho de Gibraltar los peces están más cerca o sea se van acercando a la costa a medida que pasan por el estrecho una vez que llegan al estrecho y se adentran en el Mediterráneo muchos de esos peces como cerca de la orilla han encontrado alimento siguen pegados a la orilla entonces por ejemplo el palometón es una especie que se pesca mucho desde lo que tú comentabas desde la mitad de Cádiz hacia el este de ahí en adelante hasta bueno hasta el sur de Francia ¿no? entonces claro es una es una especie que una vez que llega a la orilla a través del estrecho se mantiene cerca de la orilla ¿vale? sin embargo la costa de Huelva pescar un palometón es complicadísimo yo de hecho no he pescado nunca ninguno aquí en la costa de Huelva ni lo he visto pescar entonces cambia cambia muchísimo y sí tuve la suerte de que me invitaran a pescar unos amigos al Delta del Ebro por ejemplo estoy ahí pescando un mes de septiembre de hace varios años y bueno tuvimos muy mala suerte porque no pudimos echarnos al mar porque las condiciones fueron malísimas entre una borrasca tremenda y no pudimos hacer gran cosa pero la verdad que me quedé fascinado por el vergel que es aquello porque además todas estas especies que van costeando a través de todo el Levante español llegan allí al Delta del Ebro y encuentran el paraíso y se quedan allí entonces claro un sitio increíble realmente increíble y en fin el Mediterráneo es punto y aparte el Atlántico es una cosa tanto en la parte portuguesa ya digamos en la costa en la costa oeste portuguesa como ya es la vertiente aquí de la costa de Huelva en fin cada zona es completamente diferente pero el Mediterráneo y el Atlántico no tienen nada que ver absolutamente nada cuando pescas en costa entiendo que la influencia de las mareas tiene que ser te tiene que dictar en gran medida la estrategia a la hora de afrontar la pesca ¿no? sí totalmente además las mareas depende de la zona en la que pesques son más importantes o menos pero aquí en la zona que pesco yo son cruciales la fluctuación del mar aquí por ejemplo en la costa ¿en qué modo influyen? o sea hay más pesca con más marea ¿en qué modo influyen? mira te comento normalmente como aquí por ejemplo fluctúa muchísimo el mar o sea la marea alta sube muchísimo y la marea baja baja muchísimo y la diferencia entre uno y otro puede ser de 3 metros 4 metros eso es un nivel brutal o sea hay una diferencia de altura grandísima entonces 4 metros es demasiado pero bueno 3 metros aproximadamente puede ser un coeficiente alto ¿qué pasa? que cuando baja la marea se producen una serie de situaciones en la arena que cuando bueno genera vida hay muchísimo muchísimo organismo muchísimos invertebrados muchos crustáceos muchísimos bivalvos o sea hay muchísima vida entonces todo eso digamos que cuando baja la marea se airea y es una explosión de vida cuando la marea sube entran todos los peces a comerse todo eso entonces claro la marea alta sobre todo el repunte de la marea el punto más alto de la marea alta que es el punto álgido es el mejor momento de pesca porque es el momento digamos en el que mayor número de peces se han metido en esas zonas que antes estaban expuestas al aire y están alimentándose más especies que en ningún otro momento del día entonces claro la marea aquí en la costa de Cádiz en el Atlántico Andaluz es crucial después en el delta del Ebro por ejemplo la fluctuación de la marea es un palmo o sea son 40 centímetros entonces claro no se produce ese fenómeno tan de forma tan marcada y claro no es tan importante el tema de las mareas pero aquí es fundamental eso no quita que con una marea baja te infles de pescar porque también depende de si se ha metido un cardumen de alevines en la orilla que está pegado a la orilla con la marea alta pero también está pegado con la marea baja si los depredadores están comiendo van a seguir comiendo de acuerdo entonces bueno aquí de momento el tema de la marea es vamos lo principal yo siempre pienso cuando voy a pescar en qué momento va a ser la pleamar qué coeficiente de marea va a haber si va a ser una pleamar muy fuerte si baja si sopla levante si sopla poniente eso condiciona las corrientes también del mar cuando va subiendo en fin es determinante aquí en el sur es determinante eso y pescar de madrugada o pescar de anochecer también es determinante o hay diferentes especies hay especies más de por la mañana y especies más de atardecer noche se nota también eso a ver los depredadores normalmente pescan con poca luz o con ninguna luz eso por descontado vale eso partiendo de eso a medida que va oscureciendo pican más pero claro se pesca peor es más difícil pescar lógicamente pero si es verdad que el amanecer y el atardecer son esos momentos en los que claro hay luz la minitalla ya a contraluz o sea un depredador desde abajo mira hacia arriba y ve si hay minitalla o no la hay porque ya hay algo de luz en el cielo al amanecer o al atardecer hay poca luz pero sigue viendo si hay minitalla y sin embargo ese depredador pasa desapercibido porque la luz no penetra ya perpendicularmente al agua sino que entra de forma tangencial y lógicamente no llega a iluminar el fondo de arena entonces los depredadores se mueven más por abajo y se producen muchos ataques cuando está el sol tanto saliendo como poniéndose pero lo ideal para pescar desde luego es de noche de hecho yo creo que el mayor pesque clava o que no lo saqué que clavo en mi vida lo clavé de noche a las 3-4 de la mañana que yo creo que era una corvina gigante y no pude sacarla fue una locura fue una locura que se me ocurrió poner una pescada allí en un espigón de noche y tal pero bueno lo hice funcionó pero no terminé de sacar ese pez pero sí la noche es un punto mágico para pescar cuando estamos hablando de estímulo para predadores ¿en qué tamaño estamos hablando? ¿5 o 10 centímetros? tamaño mira como estándar porque me estabas comentando que intentar buscar un estándar que cubra todo el espectro curiosamente en el mar funcionan muy bien las imitaciones pequeñas muy muy bien o sea una lubina de 6 kilos te puede atacar un steamer de 3 centímetros ¿vale? de hecho ahí yo miro mucho como pescan aprendo mucho de los compañeros que pescan a spinning en el mar que llevan muchísimos años haciéndolo y conocen muy bien el comportamiento de las especies y demás y una de las técnicas que más efectivas en el spinning de mar es la típica pesca con raglú que son unos vinilos pequeñitos así de como de 3-4 centímetros y llevan delante un bulldog que es la boya transparente que se llena de agua entonces lanzan muy lejos vienen batiendo agua con eso el bulldog va emitiendo vibraciones y rompiendo rompiendo la superficie y detrás lleva dos o tres muestrecitas de regalú y con eso sacan lubinas gigantes entonces claro sorprende sorprende mucho que una lubina se fije en un pez tan pequeño pero es que muchas veces de hecho pasa constantemente cuando hay un banco de alevines en un sitio determinado y están los depredadores comiendo esos depredadores que se están comiendo esos alevines podrían comer peces bastante más grandes también pero sin embargo se están centrando en esos alevines entonces digamos que se especializan en un tamaño determinado durante unos días durante unas semanas cuando hay un alimento concreto en un sitio y van a por ello y no ven otra cosa eso no quita que te suba uno un popper o te suba uno a un streamer de 15 centímetros pero normalmente cuando están alevines aunque los depredadores grandes también suelen atacar alevines muy pequeños pegados a la orilla como no le metes a un alevín no hacen nada y mira me estoy acordando de una cosa súper curiosa me comentó mi amigo Xavi del delta del Ebru que estuvieron en una época pescando atunes rojos a spinning tú dices bueno un atún rojo un animal que tiene una boca enorme un animal que pesa 70 80 kilos pues bueno vieron con una pajarera estaban viendo la pajarera lanzaban paseantes lanzaban cranbites imitaciones todas grandes claro un atún rojo no tiene por qué no tragarse eso sin embargo no atacaban a eso entonces se dieron cuenta que los atunes rojos se estaban comiendo no sé si eran crías de sardina o crías de boquerón las crías medirían 3-4 centímetros bueno pues montaron un bulldog lo que estamos hablando es un bulldog lleno de agua y unas imitaciones pequeñitas que eran moscas porque este amigo mío pesca mosca también eran unas moscas de ese tamaño y con esas moscas de 3-4 centímetros pescaban atunes rojos o sea digamos que por sacar una idea de todo esto que cuando los peces de mar son peces muy especializados y además esa especialización va evolucionando a lo largo de la temporada vale o sea una lubina que ahora te va a entrar un streamer de 4 centímetros a lo mejor en otro momento te entra un streamer de 20 pero cuando lo que hay en el agua son alevines pesca con alevines y normalmente en las playas cuando veas un banco de alevines monta un alevín monta algo pequeñito y que tenga el mismo tamaño después otra cosa es que tú estés metido en el agua y estés viendo que hayas bancos de lisas vale si hay bancos de lisas las lisas lógicamente las hay de muchos tamaños las lisas muy pequeñitas que suelen ser de 15-20 centímetros están más pegadas a la orilla y después también se ven las lisas grandes si entran las anjobas a comerse las lisas lógicamente si le metes un alevín de 3 centímetros la anjoba no se va a molestar en subir a por ello pero normalmente lo que veas lo que hacemos en el río levantamos una piedra vemos el bicho que hay debajo y montamos pues en el mar es prácticamente lo mismo o sea no hay un tamaño de imitación que sea estándar pero también te digo otra cosa yo por ejemplo voy a pescar al mar y por regla general en el 99% de las ocasiones pesco con imitaciones muy pequeñas monto unos pececillos montados en fibra tipo flash que llamen mucho la atención pequeñitos y con eso lo pesco prácticamente todo prácticamente todo que veo que no hay mini tallas y que no tengo picadas y además estoy viendo depredadores allí entonces bueno aumento el tamaño un poco pero por regla general pesco con cosas pequeñas me vale prácticamente para todo interesante has dicho que pescas con popper ¿es viable pescar en superficie en mar? porque eso sí que ya me parece o sea rizar el rizo es viable y además es súper emocionante súper emocionante ¿a pez visto? o al agua y popeando ¿cómo? perdona no te entendí ¿a pez visto? ¿lo haces habitualmente a pez visto? ¿o al agua y popeando? no no a pez visto no y te digo por qué no porque el popper al caer al agua el chasquido que emite al caer no se no recomiendo un popper cuando por ejemplo localizas una lubina en un en un roquedal por ejemplo le tiras un popper y cuando cae el popper al agua la lubina se va se asusta seguro vale vale normalmente lo que te comentaba de estos depredadores que son muy están muy especializados son peces extremadamente huidizos muy muy inteligentes la lubina de hecho es el pez más inteligente que yo he visto es una cosa increíble y no son fáciles de engañar entonces cuando le paseas un streamer aunque se lo lances a pez visto tienes que lanzarlo bastante más adelante montar un bajo muy largo para que la línea cuando caiga cerca no asuste al pez y el pececillo el streamer cuando caiga al agua tampoco lo asuste un poco la estrategia de la pesca de la carpa que no le puedes dejar caer la mosca encima porque normalmente se asusta pues en este caso es igual ¿no? ¿qué pasa? si ves un pez que está en actitud de caza y le tiras un popper encima cuidado otra cosa es que tú sepas que el pez se está desplazando y que va en una trayectoria determinada y entonces tú te anticipas lanza por donde sabes que va a pasar dejas la línea quieta y en el momento que se vaya acercando empiezas a popear entonces en ese caso sí ¿no? pero bueno ahí se tienen que dar unas circunstancias que no se dan siempre pero la pesca en superficie en el mar es fascinante fascinante porque además los depredadores no suelen ir solos suelen ir en bancos las lubinas a veces van acompañadas cuando son pequeñas pero a medida de cogen tamaño van solitarias ¿no? pero el resto de peces pelágicos cuando atacan si te ha entrado un no sé un jurel ten por seguro que al lado de ese jurel había 20 jurels más entonces cuando le vienes vienes trayendo un popper y vienes popeando y le entra uno y no se clava y después entra otro y después entra otro y lo que tú ves o sea lo que ya independientemente de que pesques el pez o no lo que tú presencias viendo la escena eso no está apagado o sea es alucinante las escenas de caza en el mar de los peces depredadores son espectaculares sencillamente espectaculares sí bien bien y ahora lo contrario o sea hace poco la última vez que hablamos me contaste la la que está montando con el kayak o sea que claro el kayak es justo lo contrario porque entiendo que vas a coger el kayak para buscar para rastrear peces más en el fondo esa pesca ¿cómo la afrontas? Afronto con una ilusión que te muere sí porque a ver yo he tenido épocas en las que le he dado muchísimo al kayak mucho 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 en todos los ámbitos en el mar en agua dulce bueno me recorrí la península entera pescando en kayak y bueno la verdad es que me lo pasé muy bien pero bueno por circunstancias no puedo tener ahora sí lo tengo ya pero no lo podía tener cerca de casa entonces para organizarme para irme a pescar tenía que irme a casa de mis padres que lo tenía allí guardado en un jardín que tienen ellos era una parafernalia entonces lo dejé un poco de lado y ahora me lo he traído del kayak al garaje donde tengo el coche y eso lo cambia todo entonces claro también cambia que ahora tengo el conocimiento que antes no tenía ahora sé dónde se mueven ciertas especies sé cómo las puedo pescar sé que tengo posibilidades de capturarlas y sé que puede ser algo increíble entonces bueno ya sabes que te comenté que una de mis de mis de mis ilusiones de esta temporada es pescar una corvina pescarla desde el kayak y tengo el sitio tengo la tengo el equipo tengo tengo la madurez suficiente para poderlo afrontar porque no es algo fácil y hombre entrañarnos que sea peligroso pero bueno tiene su la pesca en el mar tiene su su un poquito de dificultad y un poquito de hay que tenerle respeto al kayak en el mar y bueno el hecho de de poder pescar desde el kayak me va a abrir unas posibilidades tremendas sobre todo porque yo antes del kayak pescaba casi siempre en superficie y ahora pues hombre me he soltado bastante pescando rastreando fondos y me he hecho mucho la sensibilidad de la mano a cuando noto que hay una picada o cuando es un enganche del fondo en fin ahí es una pesca muy intuitiva y que tienes que desarrollar mucho un pez que me ha servido muchísimo para entrenar eso ha sido la pesca del lucio el lucio cuando pesca con líneas hundidas tienes que sentir mucho lo que está pasando al otro lado de la línea pero muchas veces lo tienes clavado y no te has enterado entonces en el mar pasa mucho eso y claro una zona de de fondo de arena con nueve o diez metros de profundidad que le metes una línea de hundimiento rápido y que puedas rastrear una imitación por el fondo y que te pueda entrar cualquier especie y además una curvina peces que pueden llegar a pesar 30 kilos pues la verdad que se me antoja interesantísimo entonces pues nada estamos en ello tengo el kayak ya aquí conmigo y tengo todo preparado lo único que estoy esperando es que mejore un poco el tiempo que no haga tanto frío y empezar ya a salir poco a poco para ir ubicando donde están los peces y bueno ya os iré contando ya os iré contando a ver cómo se sale pues bueno yo Luis con esto me retiro y ya doy paso a las preguntas que van a ir haciendo y por aquí ya tenemos las dos primeras la primera es de Diego y nos pregunta que qué línea y equipo usas para la pesca y qué tipo de hundimiento para la pesca en calle ¿de hundimiento? ¿qué tipo de hundimiento? tipo de hundimiento de línea imagino ¿qué hundimiento de línea utilizas? vale es que bueno es lo que estaba comentando para pescar en el calle puedes pescar de o sea o en calle o embarcado ¿vale? en cualquier embarcación puedes pescar como quieras puedes pescar en superficie hay muchísimos peces depredadores que cazan arriba y hay otros que cazan a medias aguas y otros que cazan abajo entonces llevo líneas flotantes intermedias y de hundimiento de una S6 por ejemplo llevo también entonces tampoco me llevo tres cañas ¿no? entonces es verdad que llevo las líneas en el tambucho en el compartimento estanco de las mochilas y voy cambiando de línea voy cambiando de caña dependiendo de lo que yo vea ¿no? lo más bonito pescar arriba desde luego pescar arriba en superficie es lo más lo más interesante lo que menos cansa es más explosivo más dinámico mientras pegas cuatro lances en superficie con una línea de hundimiento rápido pegas medio lances o sea no te da tiempo es que tienes que esperar mucho a que hunda tienes que recoger muy lento tienes que estar muy atento a la picada porque no se nota tanto porque el ángulo que forma la línea normalmente cae en vertical del kayak hacia abajo o de la embarcación hacia abajo y después va adquiriendo la curvatura hasta que ya va en horizontal hasta donde tienes la limitación entonces esa falta de tensión hace que tú las picadas no las sientas ¿no? sin embargo en superficie es directo o sea en el momento que notas lo más mínimo aunque sea una picada fallida lo notas rápidamente y te permite volver a lanzar en el mismo sitio y probablemente capturees otro pez o el mismo que se ha dado la vuelta y vuelva a picar ¿no? entonces claro para pescar en embarcación ya sea calla pato barco yo recomiendo llevar tres tipos de líneas flotante intermedia y de hundimiento rápido de las tres si me pudiera quedar con una intermedia intermedia porque tiene un poco de las dos cosas es más directa y bueno más más fácil de manejar ¿no? vale mira te sigo preguntando que dices si el kayak va a remo a pedales o a motor a ver me encantaría que fuera a pedales lo que pasa es que la economía no da para tanto un kayak a pedales vale mucho dinero pero de momento de momento a remo de momento a remo no tengo problema me suelo fondear suelo echar una pequeña ancla me quedo parado en un sitio y suelo batir agua donde me quede parado o bueno a lo mejor voy a la deriva pero pero de momento el kayak a remo ya bueno en el futuro si todo va bien y me puedo y amaso un poquito de dinero pues a lo mejor me compro un kayak de pedales pero vamos que valen mucho dinero esos kayak mucho mucho muy bien Pérez ¿qué te parece si abres los micrófonos y en vez de que la gente vaya poniendo las puntas en el chat se las preguntan a Luis directamente? de acuerdo abro micros y bueno aquí hay dos preguntas más sí bueno pues que la haga José Luis creo que tenía una y José Miguel pues que la hagan directamente ellos el primero cualquiera de los dos que la haga y así más que nada porque como a mí tampoco se me ve pues que la hagan ellos que parece más personal vale hola 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 soy José Miguel hola encantado José Miguel hola que tal de aquí de Valencia también mucho valenciano encantado enhorabuena porque me ha encantado la exposición tuya me ha capturado me ha capturado de la pregunta que yo hacía en el chat la pregunta que hacía en el chat así un poco genérica siempre equipos específicos de mar o puedes manteniendo siempre la limpieza salite tal igual puedes usar equipos que no sean específicos de mar a ver las cosas como son lo ideal equipos de mar o sea anillas preparadas un buen barniz en el uy se está cruzando por ahí algo se me oye vale que hombre que lo ideal es eso lo ideal siempre es un equipo preparado para el mar lógicamente ya no tanto por la caña sino sobre todo por el carrete un carrete sellado que tenga el freno estanco y sea un freno preparado para peces de mar porque se habla de los peces de mar que tenga un freno para peces de mar es que es verdad es que los peces de mar meten mucha tralla entonces que el freno esté bien sellado y que no le entre agua y que ese freno funcione igual al principio de la pelea que al final es importante muy importante a ver también es verdad que los equipos de mar cada vez son más baratos pero también es verdad que un equipo normal de agua dulce es mucho más barato entonces yo no desanimo a nadie a que no vaya a pescar al mar por no tener un equipo de mar yo a veces incluso ahora me llevo equipos de agua dulce sin ningún tipo de problema llego a casa después cojo un poquito de agua lo meto dejo que el salite se diluya y fuera aquí no ha pasado nada pero hombre lo ideal son los equipos de mar pero que si no lo hay sobre todo si alguien se inicia por ejemplo yo les recomiendo que coja su equipo de barbos y se vaya a la playa a pescar un equipo de barbos cuidado con la arena porque la arena sí que tiene peligro con los carretes sobre todo y los blandes las cañas los araña muchísimo entonces una cesta de vanadora con unos agujeritos porque le entra el agua y se te va llenando y equipo de agua dulce sin ningún tipo de problema después lo mojas bien lo lavas bien lo secas muy bien y fuera y aquí no ha pasado nada pero si puedes tener un equipo de mar pues es lo ideal José Luis sí hola Luis mira hola con una caña con una línea del 6 allí de agua dulce para lanzar ¿qué hago? ¿cómo pesco? ¿dónde pesco? ¿lanzo lejos? ¿lanzo cerca? ¿doy tirancitos? ¿qué hago? mira pues antes que hacer todo eso yo te recomiendo que te busques una piedra te sientes y empieces a mirar que mires mires todo mira la arena mira la pendiente de la arena mira donde rompe la ola mira los pájaros los charranes las gaviotas míralos todo porque muchas veces llega uno estoy deseando meterme en el agua me voy a poner a batir agua lanzo aquí lanzo allí cuando llevas dos horas lanzando y dices joder macho aquí no hay peces entonces como en todas las pescas igual que en agua dulce cuando llegas a un río pues te vas al remolino que sabes donde va a estar la trucha metida cuando vas a un embalse sabes que vas a pescar en la récula tal ¿por qué? porque sabes que es un sitio gerencioso vas leyendo ¿no? lo que pasa es que estamos muy habituados a leer los sitios de agua dulce pero el mar también hay que leer no te recomiendo que batas aguas al tuntún y sí que observes mucho también te recomiendo sobre todo que depende de donde vayas a pescar que vayas con la marea baja y mires el sitio ¿vale? que mires el tipo de fondo mire si hay piedras una piedra es un imán para los peces eso en agua dulce en agua salada eso se sabe es una estructura y también recomiendo que para entender todo esto en verano te pongas unas gafitas de snorkel con un tubito y te metas donde hay una piedra y observe o sea ves un banco de arena con una piedra en medio en el banco de arena no hay peces y sin embargo alrededor de la piedra hay montones de animales o sea hay cangrejos camarones peces pequeños alevines y algún depredador por ahí dando vueltas eso es siempre o sea es que no falla entonces claro ¿tú cómo localizas esas piedras con la marea alta? imposible tiene que ser con la marea baja ¿no? entonces la marea baja te da pistas te da muchísimas pistas te da pistas también de si es zona de corriente por aquí cerca del estrecho de Gibraltar por ejemplo hay algunas playas que tienen un rizado en la arena que lo forma la marea de alguna desembocadura de una ría que se mezcla con la corriente del mar entonces se producen unas ondulaciones en la arena que dan una textura a la arena que lo hace un cazadero perfecto para depredadores o sea ahí se para una lubina y tú no la ves porque son luces y sombras luces y sombras luces y sombras luces y sombras tú no ves nada entonces esa textura si tú con la marea baja eres capaz de ubicarla después cuando la marea suba péscala ¿vale? entonces tienes que aprovechar eso todo lo que puedas ver con la marea baja te va a servir con la marea alta y después los pájaros los pájaros son cruciales o sea cuando tú veas bueno los charranes no sé si sabéis qué pajaritos son son una especie de aviotas pequeñitas que miden como 30 centímetros ¿no? y son los que cuando rompen la ola van corriendo justo al lado de la ola en la arena van para arriba y para abajo van corretando por la arena ¿no? para que no se le ven ni las patas van muy rapidito así corriendo pues esos pájaros cuando van volando normalmente van paralelos a la orilla y van mirando al agua cuando tú veas que un charran se para y da la vuelta y se vuelve a parar en el mismo sitio ese charran ha visto peces normalmente ha visto alevines y donde hay alevines hay depredadores entonces si estás pescando en una zona donde no hay pájaros pero tú ves tres charranes volando 50 metros a la izquierda pesca debajo de los charranes ¿vale? entonces con todas estas referencias a veces no se te da ninguna de estas cosas ¿no? que te estoy diciendo a veces no está la arena rizada a veces no hay no hay piedras donde lanzar no hay pájaros los que te sirvan de referencia en ese caso es meterte en el agua y batir agua y observar ¿no? porque a veces también se ven chasquidos en superficie se ven se ven ataques ¿no? hay muchos indicios que tienes que familiarizarte con ellos y eso es cuestión de tiempo cuestión de de aprender que todo eso sirve ¿no? pero meterte y lanzar por lanzar cuidado ¿eh? cuidado porque aparte de que es duro sé de gente que se ha gastado se ha gastado 1500 euros en un equipo de pesca para el mar ha ido 3 veces a pescar y lo ha colgado lo ha colgado en el armario y no lo ha vuelto a usar desde hace 15 años ¿por qué? porque iba con el ansia de quiero coger una lubina de 7 kilos pero no tenía ni idea de qué tenía que hacer entonces pensar siempre que lo normal es que haya peces pequeños depredadores pequeños y que hay una serie de indicios y que hay una serie de factores que no te han expuesto lo que te he dicho ¿no? yo creo que por ahí ya puedes un poco empezar a moverte Oscar también tenía un par de preguntas Oscar por ahí ajá hola muy buenas enhorabuena por la exposición yo tengo tengo varias preguntas entonces como me gustaría tener respuesta para todas y sé que los demás también tendrán muchas preguntas con que me hagas respuestas muy cortitas me vale vale mira sobre el tema de pescar yo estoy cerca del mar también tengo hecho el el PNB para poder salir un poquito con el barquito y tal y pesco un poquito pero la verdad es que me ha sobrepasado la costa o el mar aquí en Galicia me ha sobrepasado un poco para pescar con mosca y estoy de acuerdo contigo en el observar entonces estoy en esa fase de observar vamos a resumirlo así entonces desde tu punto de vista grado de efectividad de pescar directamente desde costa o pescar desde una pequeña embarcación pegada a la costa en tanto por ciento o sea que es realmente más efectivo a ver la pregunta es la embarcación tiene motor vamos a poner que sí si tiene motor siempre va a ser más efectivo pescar desde embarcación siempre porque a veces lo que le he comentado al compañero antes las pajareras que se forman que son indicios de que hay alimento en el agua y de que se está se está fraguando hay algo de que van a venir los depredadores a comer alevines y demás esas pajareras muchas veces se producen a 100 metros de la orilla entonces tú te ves limitado ves que intentas lanzar a lo mejor te has metido 20 metros con el agua por el pecho consigues lanzar a duras penas 25-30 metros como mucho con suerte y claro te quedas a 40 metros de una pajarera entonces claro desde una embarcación si eres observador y tienes en cuenta los indicios que hemos hablado antes tú eres capaz de localizar una pajarera o eres capaz de ver el vuelo de un charrán que se dirige muy excitado en una dirección ese charrán seguramente habrá localizado un banco de charranes que está tirándose en picados al agua a lo lejos y a lo mejor tú no lo has visto si tú eres capaz de seguir con el motor a ese charrán probablemente acabes encontrando un punto de pesca importante entonces claro una embarcación a motor es crucial crucial vale entonces te permite tocar muchos puntos en muy poco tiempo esa es la gran ventaja así que yo si a mí me da que elegir entre pescares de orilla que me encanta o echar un día con una embarcación en un buen día de pesca que no esté el mar muy movido y demás prefiero una embarcación lógicamente las posibilidades son mucho mayores queda claro te iba a preguntar ¿qué opinas de pescar con cañas de dos manos desde playa? a ver he hecho mis pinitos y lo he probado y me gustó hasta que hasta que hizo viento sí sí o sea lanzaba muy bien no me castigaba tanto el brazo y estaba muy bien hasta que me tocó un día con un poco de aire de frente y la verdad que yo no era capaz sí una vez una vez que haces el movimiento de la caña la línea salía catapultada al quinto infierno así que es verdad pero la resistencia que ofrece la caña contra el aire es un problema es un problema de hecho las cañas específicas de una mano para pescar a mosca en el mar son cañas con el blank mucho más fino o sea la mejor caña que yo he tenido y tengo para pescar en el mar es un cañón impresionante tiene un blank extremadamente fino está precisamente pensado para eso para que tantas veces que tiras para adelante y tiras para adelante y tiras para adelante si hace viento pues oye si haces 3000 lances en un día que lo puedes hacer perfectamente lógicamente si cada uno de esos lances esfuerzas un poco menos el hombro el brazo la muñeca pues oye eso se nota porque las lesiones están ahí entonces claro la caña de dos manos para pescar rías por ejemplo perfecta o sea perfecta una caña de dos manos del 6 por ejemplo brutal o sea sería brutal para pescar una ría ya sabéis que las cañas de dos manos la numeración va diferente o sea una caña del 6 de dos manos puede llevar un equivalente parecido a una línea del 8 de una mano por ejemplo entonces estaría muy bien o sea en una zona de agua salada que no de mar abierto sin olas y sin viento es ideal ideal de hecho en ría si la he usado muchas más veces pero al final estoy desistiendo porque estoy tirando ya te digo a raíz de lesiones que he tenido estoy tirando para para líneas muy bajitas ya te digo me pasa todo el verano una línea del 4 muy feliz y muy contento ok y una cosa más el tema de cómo pescar los sargos porque claro los sargos no los tenemos o yo no los tengo en concepto como un pez lo he pensado muchas veces que se te pasa por la cabeza pero ¿cómo lo haces tú? mira para hablar de los sargos yo diferenciaría dos tipos de sargos ¿vale? ya no digo sargos sino espáridos en general ¿vale? sargos mojarras bueno algunos son un poco más depredadores como son las obladas pero bueno los sargos hay dos tipos desde el punto de vista de un pescador hay dos tipos uno los típicos sargos que tú ves cuando estás en una escollera que los ves comiendo en las piedras que te asomas y se van ese los habrás visto alguna vez supongo ¿no? ¿Hola? sí, sí, sí digo que los habrás visto alguna vez que te asomas en una escollera a un puerto y los ves ahí brillando que están brillando y que están que eso son vamos dificilísimos de pescar son muy difíciles de pescar muy difíciles porque están especializados para comer lo que lo que tienen pegadito las rocas las alguitas cosas pequeñitas que están ahí pegadas y tal y no lo saques de eso y si y si hay algo que les pueda llamar la atención por ejemplo eso mismo es algo llega un tío con con cebo vivo por ejemplo y los pesca pero claro es que el cebo vivo huele y entonces el sargo seguía mucho por el olfato también pero normalmente ese tipo de sargos tienen que darse unas condiciones muy concretas como sea por ejemplo que esté nublado que el mar esté muy parado que tenga el agua cierta turbidez un poquito de turbidez para que le metas por ejemplo una imitación de camarón o de gamba pequeña ¿vale? y con bastante lastrada con una bolita de tuncheno y pescas como si estuvieras ninfeando una poza ¿de acuerdo? entonces dejas caer la imitación en vertical con una caña a ser posible de 10 pies 11 pies una línea bastante fina y que la manejes con mucha suavidad y con mucha delicadeza y tú vayas subiendo y bajando la imitación y vayas metiendo la imitación en todos los agujeros que puedas ahí igual pillas un sargo que pillas un pez de roca de cualquier tipo ¿no? que es lo bueno que tienen las escolleras que bueno que hay peces de todo tipo pero los sargos que realmente pican a moscas son los que los que tienen un carácter depredador un poquito más desarrollado y que suelen suelen atacar a lo mejor más en el fondo en playas arenosas a cierta profundidad entonces ahí por ejemplo con una línea hundida con una intermedia o una de hundimiento rápido va rastreando fondos y con con una imitación igual una gambita un alevín pequeño el problema está en que los sargos tienen la boca extremadamente dura y tienen los dientes que tienen ¿vale? entonces el sargo a veces muerde la imitación pero no se clava entonces ahí entramos en otro punto que es ¿cómo montas el anzuelo en la imitación? el típico streamer con el anzuelo adelantado y el cuerpo del streamer detrás el anzuelo aquí y el cuerpo sobresaliendo por detrás ese pavarbo no te vale porque es que el sargo va a atacar el cuerpo del streamer y no se va a clavar entonces normalmente suelo poner un anzuelo atrasado o sea que sobresale por detrás de la cola del streamer y entonces cuando el sargo pega el tirón tú notas la picada y tiras y lo clavas que es como realmente suelen pescar cuando la gente hace jigging el jigging es subiendo y bajando la imitación el pez pique cuando tiran lo clavas pues esto viene a ser más o menos lo mismo o sea no son peces que tengan la boca preparada para una línea con poca tensión como es la línea de mosca en el momento en el que esto está recogiendo no hay mucha tensión cuando el pez tira probablemente tú te des cuenta ya el pez no se ha clavado y se va entonces es complicado es complicado pero si atrasas los anzuelos incluso le puedes poner un triple un triple con el tipo de boca que tiene no le haces daño al sargo y así tienes opciones rastreando fondos en zonas de arena o en zonas me consta que que por ejemplo por el levante y por allí por Asturias y por Galicia en las rompientes en zonas de espuma también atacan así pero aquí por lo menos en la costa donde yo pesco en los fondos arenosos suelen picar más muy bien y ya la última pregunta he visto que le das mucha importancia al carrete yo llegué ya hace mucho tiempo en el mar a esa conclusión carrete subdimensionado y un buen freno sellado dime una marca y un modelo que tú utilices o que tú recomiendes a ver entramos en terreno fangoso porque claro el carrete el mejor carrete que yo tengo para amar es un Sage 6800 es un carrete tremendo pero claro entiendo que no todo el mundo se puede gastar 600 euros en un carrete entonces es un carrete que tiene unas características está realizado de tal manera el acabado el anodizado el peso el freno tan extremadamente potente el sellado que tiene es de una calidad sublime o sea un carrete que lo tiras a la arena lo llenas de arena lo entierras de arena lo metes en agua y el carrete funciona perfectamente eso no lo haría yo con un carrete normal al uso me vale la respuesta no es por el dinero es justamente por lo que acabas de decir por cuáles son las características que tú buscas en un carrete que es para ti lo importante y ya me sirve como referencia para tenerlo como un estándar y comparar con otros vale pues Luis muchísimas gracias le dejo paso a otros compañeros que seguro que tienen otras otras preguntas gracias perfecto encantado a ver Joaco lanza hola buenas noches Luis una curiosidad ¿has tentado alguna vez a los calamares con mosca desde puerto o desde costa? que yo sepa que yo sepa no porque a veces he tenido picadas que yo creo que eran de calamares creo que sí pero por aquí también no es que no le he dedicado el tiempo que merecen porque sé que se podrían pescar perfectamente perfectamente igual que se pescan con el pajarito o con la pajarita pues perfectísimamente con una línea hundida por ejemplo y yo creo que se podrían pescar sin ningún tipo de problema pulpos y he pescado he pescado varios pulpos y la verdad que bueno son animales que se alimentan de peces y como se alimentan de peces y nosotros montamos peces como imitaciones pues la verdad que se podrían usar entonces ya te digo he tenido un par de picadas alguna vez que yo creo que eran calamares pero estoy seguro de que si nos ponemos seguro que vamos y los sacamos no me cabe la menor duda no lo veo difícil ni inviable ni muchísimo menos muchas gracias de nada Javi tenía otra pregunta Luis me parece vamos genial la charla que estás dando y y veo que que te diviertes bastante por el agua salada yo llevo bueno llevo intentándolo a mosca en el mar ya muchos años y la verdad es que soy asiduo de las costas granadinas también lo he hecho en el cabo de gata pero las especies que siempre consigo engañar son jureles caballas y bailas y alguna araña alguna araña que me ha tomado lo que es bueno pues pesco con minos sabes lo que son los minos solamente utilizo ese tipo de imitaciones en el mar entonces yo te quería preguntar una cosa aquí en la costa granadina casi la configuración de las playas vamos se parece mucho desde de unos municipios a otros y es cierto que en los tres primeros metros de distancia pues casi baja una profundidad de tres metros y luego hasta donde abarca la línea como mucho voy a tener unos siete ocho metros de profundidad digo donde abarca la línea porque soy un lanzador nefasto vale o sea que mi pregunta es tú para esas distancias que para esas profundidades y a esas distancias que son diez quince dieciséis veinte metros me recomendaría una línea que tenga un hundimiento medio o con la de superficie que es la que uso siempre voy bien a ver depende esto es un poco lo que comentaba antes yo intentaría llevar siempre una línea de superficie y una intermedia por ejemplo vale o sea me dices que lanza por ejemplo a veinte metros y a veinte metros de distancia que profundidad hay pues a veinte metros habrá unos nueve diez once metros como mucho o siete la profundidad media que me voy a encontrar siempre son siete siete metros por ahí la intermedia en un momento dado se te puede quedar corta o sea se te puede quedar que a lo mejor no bates la capa de agua que necesitas a ver me consta que las playas por allí tienen el agua súper limpia vale cristalina entonces bueno si hay un depredador a seis metros siete de profundidad y tú pasas un streamer a tres metros yo creo que el depredador sube sube sin problema otra cosa distinta es lo que yo tengo aquí en la costa de Huelva por ejemplo que el agua normalmente es bastante turbia y como no pase cerca del pez es difícil que lo vea en superficie sí en superficie el pez nota la vibración y sube pero como no emita vibraciones muy claras los peces o ven la imitación o no van a por ella lógicamente entonces a ver estoy pensando en voz alta yo en tu caso por ejemplo yo creo que una línea intermedia te podría solucionar la mayoría de situaciones que a lo mejor ese día pues bueno no sé el sal mar un poco más revuelto o algo pues entonces a lo mejor si los depredadores están abajo o el alimento está abajo tendrías que bajar y claro una intermedia vas a perder muchísimo tiempo una intermedia acaba bajando lo que tú quieras pero el problema está que claro que tienes que esperar tres minutos cada vez que lanzas ¿no? entonces como equilibrio pues una intermedia y para situaciones en las que los depredadores estén abajo por ejemplo que ahora en invierno por ejemplo suelen comer más abajo pues entonces sí me miría una línea de hundimiento rápido ¿vale? y bueno son un poco las dos opciones y en superficie por supuesto en superficie bueno pues si un pez que está comiendo a medias aguas le pasas algo por arriba pues sube igualmente entonces la polivalencia más o menos sería una línea de superficie y una de hundimiento intermedio ¿no? más o menos para esas profundidades se me ocurre verás que habría que ver el sitio habría que ver las especies habría que ver todo ¿no? yo te he hablado como norma general pero por ejemplo donde más bajo bueno a lo mejor bajo unas 10 veces al año porque me coincide que están mis padres en la playa o me bajo con las crías pues cuando bajo siempre llevo la de spinning y la de mosca que por cierto me he visto identificado contigo porque cada cuando pasa la gente por al lado se quedan así mirando y dicen ¿qué coño hace este tío? y sí, sí aquí en Granada no hay nadie con la cola de rata pescando o sea que cuando me ven se quedan un poco parados y luego te he dicho que pesco esas especies pero a lo mejor me tiro dos o tres años sin pescar absolutamente nada esto es predicar prácticamente en el desierto ¿sabes? sí, sí, sí eso es un denominador común yo creo que en cualquier sitio que te vayas a la costa a pescar si ya a spinning o a surcasting es difícil a mosca ya es una utopía entonces claro ahí está el valor ¿no? de una captura a mosca aunque sea un pez pequeño tiene un valor para mí inmenso ¿no? para mí no tiene mayor mérito que el que es para mí y hombre es lo bonito ¿no? que de ahí de ese pajar conseguir encontrar la aguja pues bueno pues una pasada y otra pregunta que te quería hacer porque también tengo la posibilidad que siempre cuando bajo acá a la onda hay una parte hay una playa que está iluminada muchas veces he estado pescando por la noche y no he conseguido nunca pescar absolutamente nada ¿noche no has conseguido pescar nada? nada a mí siempre me ha salido al atardecer o a las primeras horas de la mañana el Mediterráneo por lo menos aquí es como funciona la costa granadina en las primeras horas o la última y sobre todo me gusta más el amanecer porque se dilata mucho más el pico pero ya no sé si eso es una regla fija sino que es lo que a mí me funciona y de noche de noche no he conseguido nunca nada y es la única playa que puedo bajar ¿qué imitaciones hemos hecho de noche? las mismas Minow o Minow pues son soy daltónico pero mi amigo Manolo me los monta naranja y plateado por abajo o al revés vale a ver yo es que soy lo comentaba antes soy un un ácido del del flash o sea fibras brillantes colores blanco perla y eso con una luz cerca eso es una es una bombilla metida en el agua vamos eso se ve muchísimo vale entonces bueno esto sí 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 vale vale sí sí te podría valer por ejemplo a ver es raro que una zona con luz no pesques de noche es raro pues lo he intentado muchas veces y ya te digo no nunca jamás he sacado absolutamente nada y además está todo perfecto porque hay tres farolas alumbrando a los barcos hay pasillos entre los dos entre las barcas que también se sabe eso que porque son refugios y que por ahí tienen los peces por la noche se mueven pero nada predicar nada nada predicar en el desierto pues nada pues a seguir intentándolo bueno o sea que no tengo que hacer nada especial simplemente no 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 se me ocurre porque normalmente vamos de hecho los barcos en el mar muchos ponen focos que está prohibido en algunos sitios o no sé si en todos y con los focos se acerca ahí el ciento y la madre y acaba sacando peces vamos a lo bestia en el espigón de huelva había gente que se iba con unos generadores ponían unos focos halógenos allí pegados a las piedras y cogían unos sargos que alucinan entonces claro allá donde hay luz normalmente hay mucho alimento los camarones van a la luz y donde van los camarones van los espáridos también estamos también estamos hablando del mediterráneo que hay poca vida sobre todo en las costas de granada están bastante jodidas pues búscate otro sitio sin farolas y ya está o me voy al río vale oye muchas gracias y creo que hemos coincidido alguna vez con Maxi con Pedro de Sevilla vale 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 puede ser al verte la cara creo que hemos coincidido alguna vez puede ser puede ser si los ve le das un abrazo de mi parte acabo pues esta tarde mismo he estado hablando con Maxi por teléfono pues nada son dos tíos estupendos me encantó ver chavales la verdad pues encantado muchas gracias Luis muy bien igualmente Jorge tenía por ahí preguntas hola buenas tardes noches a todos que pasa Jorge placer ver a Luisín muy gran amigo muy gran amigo y la pregunta no la verdad es que no tenía ninguna pregunta que hacerte porque lo dejas todo muy claro lo que quería decirle es a Joaquín que cada vez que piensas en pescar un calamar a mosca Dios mata un gatito entonces que no se lo ocurra porque con eso que es un animal que es absurdo pescarlo esencia esencia de madera total no lo intentaría porque me tiran al agua todos los que están a un lado y a otro seguro si me pongo con la mosca allí pero si si que si que se cogen calamares a mosca y y se cogen yo he hecho moscas con bueno con muchos anzuelos también y tal y si si que se se cogen pero bueno nada pasamos de Joaquín porque no 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 quiero hacer nada bueno con los calamares que bueno Chema estás por aquí también la pregunta estoy me oís oye yo voy a Galicia y suelo pescar desde embarcación pero dejo la embarcación porque lo debo ser malísimo me acerco a las rocas no sé si es por el ruido del motor o por lo que sea no me como un colín donde me divierto un montón es pescando mújoles que son unos verdaderos hijos de puta pero cuando enganchas uno bueno si tiene un kilo y medio dos kilos es una auténtica gozada si pescas con un equipo ligero el problema es que solamente los consigo pescar en la desembocadura de una piscifactoría en la ría del Ires que es una auténtica guarrada porque liberan todo tipo de piezas de trucha de tripas y tal y hay miles decenas de miles diría yo de mújoles entonces yo con una especie de streamer tipo flesh una carne un poco de color entre blanco y rosa pues me lo paso de puta madre pero cuando trato de ir a sitios abiertos de costa puertos etcétera no le hacen ni puto caso que imitación se puede utilizar para hacerlos mover pienso a ver yo aquí hablaría y yo creo que también deberías hablar tú Jorge porque tú eres gallego y tú de mújoles en la costa gallega seguro que sabes más que yo 20 veces yo no 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 yo estoy aquí para disfrutar contigo yo tengo cosas que decir pero no esto es tu programa que cumplió eres que cumplió eres ya hablaremos ya hablaremos bueno yo a ver yo te diría es que el problema de los mújoles es que que no no se alimentan o sea exceptuando sitios concretos donde están especializados en una alimentación concreta como es lo que tú comentas la picefactoría del IRE algunos sitios donde la gente echa pan al agua los puertos aquí en Sevilla por ejemplo aunque el río teóricamente es de agua dulce suben del mar hasta aquí aquí tenemos bueno millones de peces en el río entonces en sitios donde están habituados a comer lo que le echa a la gente pues ahí sí es relativamente fácil relativamente porque no yo he planificado muchísimas veces días para pescarlo y me he comido un colín o sea que no he conseguido lo que quería pero bueno si están habituados a comer pan pues con una imitación de pan lo pillas si estás en la picefactoría del IRE y están saliendo tripas de allí o purines o lo que sea lo que coman las truchas pues le pones algo parecido y los pillas el problema está en cuando son peces digamos más salvajes como comentas que los pillas en mar abierto ahí la cosa cambia mucho porque además si observa volvemos a la observación como siempre ¿cómo se alimentan? yo los veo en la zona de corriente siempre van con la boca abierta van nadando todos en grupo y van filtrando lo que les va entrando o sea están comiendo todo el día entonces no van a por nada en concreto o sea yo muchas veces les he tirado pan la miga de pan ha pasado por encima y ni se han inmutado entonces claro yo lo que digo con la pesca de los mujoles es la que siempre hay alguno que está un poco tarado ¿vale? entonces alguna mutación hace que alguno de cada 200 mujoles pues le pase una imitación de alga una ninfa una emergente una imitación de pan o un streamer para lubina de 15 centímetros como me ha pasado a mí y se te va y te la toma ¿vale? entonces tendrás más posibilidades allá donde haya más mujoles lógicamente entonces que quieres pescar 5 mujoles pues tendrás que irte a un sitio donde haya muchísimos ¿no? en mar abierto pero es súper complicado Jorge se ríe porque sabe se ha visto en más de una seguro en ese en ese sentido sí sí o sea que lo que has dicho es totalmente cierto es así o sea las lisas son peces que muchas veces comen rascando no se sabe lo que hay en las piedras otras como dices tú van boqueando a medias aguas otras en superficie y realmente no sabes que están comiendo yo creo que es una cuestión de desconocimiento y luego seguramente sé de mucha gente que sí que usa imitaciones de alga imitaciones de de camarones pequeñitos de una especie de gámaros y tal y sí que hay gente que usa eso pero claro es un rececho complicado y luego lo que uso mucho en las salidas de piscifactorías son imitaciones de pienso ¿vale? yo como muchas veces no solo en lires que están comiendo trozos de trucha también comen pienso en lires uso imitaciones de pienso no porque vaya a pescar al lires sino porque tengo un par de desembocaduras por ahí por la ría de Vigo y de Arousa que frecuento y con imitaciones de pienso tanto flotante como con diferentes pesos pues me divierto claro pero hay que ir a los guarro ¿no? los guarro sí hombre ahí tienes más opciones desde luego yo lo que sí recomiendo es una cosa que es muy efectiva independientemente de que sean lisas salvajes o que estén más habituadas a comer alimento que le deje el ser humano el típet que se use para las lisas es importantísimo o sea yo he estado lo he comprobado muchísimas veces me pongo a pescar voy con el chip de la lubina llevo un 25 montado estoy batiendo agua en una zona de un espigón por ejemplo en un dique y de repente veo un grupo de lisas que se me pone delante empiezan allí a boquear como tú comentas Jorge y nada dejo el 25 y le monto una pequeña ninfa que se hunda despacito me anticipo dejo que la corriente se la vaya llevando le pase cerca tal 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 le puedes pasar 50 veces y no consigues nada o sea es que ni se inmutan pero amigo mío le empiezas a bajar el diámetro del hilo y se empiezan a interesar eso vamos suele pasar la mayoría de veces que voy a por lisas y no consigo que se interesen le bajo el diámetro del hilo y acaban interesándose entonces al final claro el problema está que muchas de esas lisas cuando la clava algunas tiran a mal abierto y otras se tiran y se meten en las piedras como pasa aquí en la zona de Huelva como se te metan las piedras y lleves un 18 pues tienes un problema entonces bajar el diámetro del tipe aumenta las posibilidades no digo muchísimo pero las aumenta y eso me parece interesante y después yo ahora que estamos hablando del tema de las lisas tuve la suerte en la temporada pasada de ver un cadáver además no sé si te lo llegué a mandar a ti Jorge un cadáver de una lisa que estaba cortada por la mitad era de la de la especie Cephalus que por lo visto es la más grande que hay la lisa cortada por la mitad estaba cortada por la mitad porque se la habían comido ya no sé si los zorros era en un sitio de agua dulce donde hay un trasvase de agua de una zona intermareal donde hay lisas a este embalse que comento de agua dulce entonces entran lisas entran sábalos entran sabogas en fin es un sitio interesante pues las lisas se han hecho se han hecho hueco en ese embalse y han cogido unos tamaños tremendos pero aparte que es de la especie Cephalus bueno pues me encontré una muerta en la orilla que cortada por la mitad la pesé y pesó cuatro kilos y medio cortada por la mitad o sea imaginaros el tamaño de ese animal y lo que tiene que ser pescar eso ponte que hombre era la parte de la cabeza que siempre pesa un poco más ponte que con la cola pesara siete kilos pero imagináis una lisa con lo que tira eso de siete kilos sacando líneas o sea me parece hay un mundo alucinante igual lo que tú comentabas Jorge yo creo que hay un desconocimiento respecto a a los diferentes las diferentes especies de lisa o de mujoles como decís por ahí arriba bestial y bueno me parece muy interesante luego otra otra cosa esporádicamente muy muy esporádicamente pero regularmente prácticamente todos los años veo reos reos de cierto tamaño y claro enseguida me pongo cachondo les meto ninfas streamers y tal ni puto caso que se te ocurre para poder intentar engañar algún reo hablo y que después hable Jorge también a ver yo reos no he pescado nunca vale partiendo de eso pero estaba una vez en el puerto de Portosín en Galicia y estaba mi padre y mi mujer que antes era mi novia estábamos todos pescando mi novia lleva una caña de spinning mi padre la de spinning y yo la de mosca vale pues de repente Carmen que es mi novia pues mi mujer de repente clavó un pez y empezó Luis 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 que clavó una trucha y yo venga si hombre que estamos en el mar que esto es un puerto que tal clavó una trucha claro cuando yo vi aquello digo no puede ser o sea clavó a cucharilla un reo en un puerto en el puerto de Portosín yo esto se lo contaba a algún que otro amigo y decía venga ya que no tengo foto de aquello pero era un reo por tanto si le entró una cucharilla a un steamer le tiene que entrar también hasta ahí te puedo decir más de eso Jorge ¿se pueden pescar reos en el mar a mosca? Sí tanto claro que se pueden pescar se pescan reos a mosca en el mar desde desde el Bártico hasta aquí ¿qué pasa? que aquí por lo menos en la costa gallega no se localizan tan fácilmente a ver yo llevo toda la vida en Galicia ahora estoy en Asturias pero toda la vida he tenido amistades que pescaban a spinning y todas las primaveras me venían reportes de reos pescados a spinning no muchos ni muy grandes pero siempre oye he cogido un reo oye tal y gente de pesca submarina también oye que mata un reo tal y cual entonces los reos en primavera es cuando tienden a acercarse a la costa para empezar a subir a los ríos por lo menos en la costa norte entonces si se pescan reos a spinning si se pescan reos a mosca no nos dedicamos como en Dinamarca a pescar reos a mosca yo tampoco porque sobre todo las zonas donde podrían estar no son tan claras pues como esas zonas del Báltico y de por ahí pero si yo he visto reos en los cuertos he intentado pescar las a mosca no he conseguido ninguna aún sé que hay gente que los ha este bueno un chaval de aquí de Asturias muy muy conocido los ha pescado a Ninfa y tal sé que pescan sé que comen muchas quisquillas entonces yo siempre trato de tentarlos con quisquillas cuando sé que hay cuando sé que puede haberlos en la zona yo pesco y perdona por pisarte la charla no 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 para nada me parece interesantísimo Jorge pesco con quisquillas con un burglar con un popper y con una habitación de un pez entonces esas tres cosas van siempre y con la quisquilla es con sin duda con lo que más pesco otra cosa es por las circunstancias que se den o lo que sea pero las quisquillas para los reos yo creo que es la mosca tener muy en cuenta muy en cuenta yo he cogido yo he cogido en mar en C un reo con mosca seca con una del un 18 una mosca montada en un 18 sí en los puertos se puede se puede hacer sin problema de hecho un amigo me contó una historia de hace muchos años de un amigo suyo que había pescado al curricán desde una barca un reo abrió el estómago y estaba lleno de polillas o sea que es muy posible que los reos por la noche se acerren en superficie y coman polillas en verano de las que caen al mar o sea hay cosas hay muchas cosas que no sabemos muchas totalmente de acuerdo yo quería comentar bueno aquí por el Mediterráneo por la zona de Levante lo que son los los mugiles las guisas la gente muchas veces las captura con un simple anzuelo plateado yo llevo alguna cuando voy al mar llevo alguna cuando hay bancos de muiles que hay 300 400 y y da resultado no es que no te entran a la primera tienes que insistir mucho tienes que ponerse en la boca controlar mucho la deriva pero te entran simplemente con un anzuelo plateado a tope o sea lo más plata posible y es un destello por pensar y bueno pensarán que es una anguila o una angula o no sé no sé pero es como lo pesca mucha gente por aquí por la zona de Levante y una cosa quería agradecerte a la charla la verdad porque bueno los que vamos a pescar al mar a mosca y tal pues pues hay una cosa que nos falta que es la transmisión de conocimientos igual que en la pesca de la trucha es importante todo lo que se crea de información de en fin y toda una base de conocimientos que sobrecoge que tienes todo lo que lo que lo que quieras en el momento que quieras todo el mundo se ofrece a pasar la información en la pesca mosca en el mar esto todavía no se ha dado por lo que veo y como tú pescas hay muchas de las cosas que estoy de acuerdo totalmente y pero ha sido una experiencia personal de días y días y no fluye la información como tendría que fluir para que la gente se animara más y que y que fuera que todas estas incógnitas que tenemos nosotros en el mar y que vamos descubriendo o a veces pasan los años y no las descubrimos que se pudiera abrir que se pudiera entrar al mayor conocimiento del mar y de las especies y de la protección también que hay que tener con los peces en su momento de fresa y todo entonces te agradezco muchísimo el haber estado hoy porque es muy importante esa transmisión del conocimiento me gustaría comentarte bueno comentaros una cosita antes de me imagino que estamos despidiendo ya no no bueno es libre y salvaje como el no a ver que me gustaría comentar y hacer un mención un poco a al capture suelta en el mar a ver ya el tema del capture suelta está super manido está denostado está no sé desvirtuado en muchos sentidos a ver yo no soy radical en el tema del capture suelta yo reconozco que de vez en cuando me llevo algún pez del mar para comérmelo en casa porque me encanta comer pescado me encanta y para comprarlo en una pescadería de la que desconozco su origen y desconozco mil cosas prefiero ser yo selectivo y llevarme yo si un día hay un cardumen de bailas en la orilla y saco 20 bailas una me la llevo para comerme en la casa eso lo reconozco abiertamente y no tengo ningún problema en decirlo eso creo que es perfectamente compatible con una pesca sostenible y creo que que el capture suelta está muy bien que la pesca selectiva con muerte de vez en cuando tampoco es mala pero que sobre todo a medida que igual que bueno que en esta ocasión estamos aquí todos compartiendo conocimientos respecto al tema de la pesca mosca en el mar animo a todo el que entre en el tema del mar y que quiera iniciarse a que se informe se informe de los ciclos biológicos de los peces vale que es lo que hablábamos al principio de la charla con Jesús capturar una lubina ahora no es capturar una lubina en agosto una lubina ahora se ha acercado a la costa normalmente para desovar vale son más vulnerables se acercan mucho a la orilla yo he visto lubinas fresando de 9 y 10 kilos a 5 metros de mi las podía haber cogido a robo le podía haber pasado el trimmer por el lomo y haberlas clavado de que nos sirve eso nos quejamos mucho de que el mar está esquilmado de que el mar está muy mal de que la pesca comercial pero creo que debemos ser responsables debemos ser sensibles a lo que tenemos delante que no nos pueda el ego el subir las fotos a las redes sociales y que no está mal de ver cuando llevarte un pez a casa del mar es algo sano se ha hecho desde que el hombre existe pero cuidado midamos lo que hacemos dónde lo hacemos y cómo lo hacemos el mar requiere sobre todo que que la gente que se acerque al mar que se acerque a disfrutar de él lo hago con cabeza con sentido común o sea esto lo digo siempre que puedo lo comento porque es que creo que es fundamental te vas a cualquier sitio del mar ves gente pescando y ves las barbaridades que se hacen llenan cubos con minitallas todo lo que sale lo matan eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar después ya veremos el tema de la pesca comercial de la normativa la legislación todo lo que queramos pero en nuestra mano tenemos ser responsables con lo que hacemos y si un día te quieres llevar un pez a casa un pez que le has causado daño que muchas veces los peces se tragan en la estima hasta las agallas y al soltarlo le produces una hemorragia una hemorragia y sabes que el pez se va a morir ese pez te lo llevas a casa y lo disfrutas con tu familia eso no es malo pero de ahí a matar a todos los peces por supuesto que no liberar todos los peces pues mira vale me parece muy bien vale pero que creo que en el término medio está la virtud pero sobre todo usando la cabeza conociendo las especies conociendo en qué época freza cada una de las especies y por qué se acerca un pez determinado a la costa delante de ti lo tienes allí en esa época del año y no en otra época distinta entonces rompo una lanza por eso por 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 Culturizar, informar y no solo en cuanto a técnicas sino en cuanto a especies nuevas porque las especies de mar son muchas y para muchos de nosotros son nuevas y creo interesantísimo conocer lo que estamos haciendo y ser muy consecuentes con lo que estamos haciendo porque al final estamos causando un daño lógicamente. Estamos molestando peces, estamos clavando peces, por lo menos que lo hagamos con cabeza y que seamos responsables. Si todos los pescadores hicieran eso el mar sería un vergel en muchísimos sitios porque la pesca comercial considero que hace mucho daño pero hay otros pesqueros que están masificados de pescadores de orillas y que no se salva ni un pez de los que salve, ni uno, ni uno, van todos a la cazuela. Entonces creo que deberíamos trabajar en ese sentido y bueno hay escuelas de pesca que se están generando ya en tema de surcasting para pesca selectiva, pesca responsable, en fin hay un movimiento yo creo que muy interesante y que apoyo y que apoyaré siempre y en fin y cada vez que esté en mi mano pues como hoy por ejemplo pues lanzar un mensaje de este tipo lo haré y creo que es lo más importante de todo lo que podemos hablar respecto a la pesca mosca en el mar. Encantado de escucharte, Tacho tiene por ahí levantado la mano, seguimos sin verlo. Como no se me ve pues tampoco, pues tampoco pedís tanto, o sea eso ya os lo he dicho al principio, eso es lo que lleváis. A ver, ahora mismo estás comentando el tema de la cultura de la pesca en el mar, con mosca, entonces yo desde el absoluto desconocimiento porque a mí el mar como he dicho al principio me pilla muy lejos y realmente no sé ni, no sabría ni por dónde meterle mano, pero ni con una caña telescópica, o sea no sabría hacer nada allí. ¿Hay algún país donde de algún modo esté mucho más generalizado que aquí y sea abanderado de la pesca con mosca en el mar? ¿En qué sentido? ¿En cuanto a técnicas o en cuanto a...? O sea, porque aquí es una cosa muy reducida, o sea, aquí es algo, solo veis cuatro los colgados que vais a pescar al mar. O sea, aquí no hay una cultura de pesca en el mar con mosca. No sé si existe en algún sitio. Tal vez en el Báltico, lo que comentaba Jorge, o no sé, a mí, por lo que veo cuando busco vídeos, pues al final si me veo alguno de pesca en el mar, pues muchos son del Báltico. No sé si es porque allí es donde más se pesca o qué. Porque luego está, bueno, luego está la pesca del tarpón y demás, que eso ya es otra historia. No me refiero a ese tipo de pescas, de bichos súper exóticos, sino la pesca, digamos, más humilde y más cotidiana de lo que tú te acercas a la costa donde tú vives y pescas. ¿Hay algún sitio donde esté más extendida la pesca con mosca? Yo creo que, como tú has comentado, en los países, en la zona del Báltico, desde luego, que yo sepa, se practica muchísimo y es algo que eso, que no van detrás de especies, como tú comentabas, detrás del tarpón y detrás de especies que son extremadamente espectaculares, sino que es una pesca más minimalista y lo tienen más asumido, no como un espectáculo, sino como algo más natural. Los países nórdicos sé que se pesca mucho y, verás, en cuanto a la legislación, sí es verdad que nos llevan ventaja muchísimos países a nosotros en el resto de Europa. En Inglaterra tengo entendido que hay una veda para la lubina, en fin, que en cuanto a la pesca mosca en el mar, yo creo que los países nórdicos, bálticos y temas de legislación, España está, yo creo, bastante atrasada en ese sentido. Pero, Jorge, creo que ahí también tú tendrías mucho que aportar, ¿no? Seguro que tú te has movido por ahí por el extranjero pescando en el mar y has visto más que yo. A ver, yo, mi experiencia en el mar ha sido en Caribe, o sea, aparte de lo que pueda pescar por aquí y lo que pueda ver por redes sociales, pero sí es cierto que en el mar lo que más he pescado cuando he ido a viaje ha sido eso, pues Caribe, pues intentar pescar tapones o macabís y tal, ¿no? Que realmente, si hablamos de la espectacularidad del macabí, ¿no? El macabí ya está dentro de la cultura de la pesca mosca, pero es un pez de lo más normal del mundo, es un pez que va en zonas bajíos, como puede ser una lisa, lo que pasa es que, bueno, come crustáceos muy abiertamente, es muy agresivo y ya está, y eso es. O sea, quiero decir, es un pez muy normal en el Caribe. Entonces, es como pescar lisas aquí, o sea, si fuesen tan agresivas, ¿no? Quiero decir, la espectacularidad del tarpón es porque, pues porque está allí, pero los tarpones están allí todos los días, a ver si nos entendemos. Pero bueno, hoy en día, a nivel mundial, que se puede ver en redes sociales, hay una corriente muy fuerte de pesca de peces que no sean los míticos de pesca mosca en el mar, es decir, macabí, snook, tarpón, pérmit, hay una corriente muy grande de pescar en zonas tropicales, peces ballesta, peces loro, peces de arrecife, eso se está poniendo muy de moda últimamente. Todo eso se suele pescar con limitaciones de peces muy pequeños o de sobre todo de crustáceos, cangrejos y quisquillas a mansalva. Y luego, a través de redes sociales, se ve que todo en la costa europea sí hay bastante pesca mosca. Tanto en Inglaterra como en Francia se pesca mucho luvina y luego los abadejos, que la gente no los conoce mucho, en Galicia sí, pero los abadejos y lo que le llamamos carbonero aquí, que es el abadejos, el polacius, polacius, otra especie, polacius virens, que es el fogonero, también le llaman, que es como más oscuro, es ese pesca todo de Francia hacia el norte, es un pez muy agresivo, todo de la familia del bacalao y tal, y hay gente verdaderamente especialista en este tipo de peces, que pescan a mosca, y muy especializados en pesca mosca de estos peces de agua fría. Entonces, sí hay mucha pesca mosca en el mar en Europa, no se habla mucho de ello, o no llega mucho a España, porque aquí estamos viendo el perdigón así como imbéciles, entonces no nos abrimos a buscar, pero Galambres, busca en YouTube. Si más o menos lo veo, en Europa es por donde se les ve, pero fuera de Europa lo único que veo es el pez espectacular, la foto bolita. Pero ya te digo, hay una corriente muy grande, muy grande de moda de buscar peces de arrecife, a mosca, y pesca en Mar Rojo, pesca en Maldivas, todas esas islas del Pacífico, hay un punto últimamente de busca de peces de arrecife. Yo añadiría un poco a lo que estáis comentando, que se va a producir un cambio, y yo creo que se está produciendo, de hecho, aquí en España, y en Portugal también, cuando se empiece a relacionar y a asociar directamente la pesca con mosca, con peces que no necesariamente tienen que ser peces espectaculares, como comentabas tú, Jorge, ahí es cuando se va a producir el cambio, con lo que tenemos aquí, o sea, con el producto de la tierra. Entonces, siempre que va uno al mar, o lo que hablábamos al principio, a caña del 8, del 9, unos equipazos que dices tú, pero vamos a ver, tú qué vas a pescar, chiquillos, si aquí, si lo que te vas a encontrar son 4 sargos y 5 lisas, o sea, no vas a ver otra cosa. Entonces, cuando asumamos que todas esas especies, hombre, no son perfectas para pescar las moscas, porque son difíciles de pescar, pero cuando asumamos y entendamos que hay mucho más, mucho más de lo que nos han contado hasta ahora para pescar en el mar, entonces se normalizará y se popularizará muchísimo más. Eso estoy absolutamente convencido, ¿no? Entonces, cuando uno vaya al mar pensando en que, bueno, la lubina está ahí, ¿vale? Pero que aparte de la lubina puede haber muchísimas más especies, no tan espectaculares quizás, pero que son interesantes de pescar, ¿no? Y es fascinante sobre todo el acercarte a esos peces, entender cómo funcionan y conseguir pescarlos al final, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte también hace dos o tres temporadas de sacar un pez guitarra en la costa de Huelva, que fue increíble. O sea, yo lo pensaba, digo, si esto lo pesca un americano y se marca el tío aquí un reportaje, el tío, que, bueno, que tiene millones de visitas. O sea, un pez que medía un metro y medio, que pesaría 14 o 15 kilos, que me sacó 180, 190 metros de línea y que era realmente increíble. O sea, un pez increíble, increíble, a mosca. O sea, yo lo pensaba, digo, bueno, es que esto en la vida me lo hubiera yo podido imaginar, ¿no? Bueno, pues yo ya sé que esos peces son difíciles, pero se pueden pescar a mosca, ¿no? Entonces, poco a poco se va ampliando el abanico de posibilidades. Cuando todo eso se normalice, no tendremos que mirar afuera para buscar información, para buscar referencias, no. Lo que tenemos es que lanzarnos y empezar poco a poco y hacer nuestro, lo que tenemos aquí. Porque tenemos mucho, mucho por hacer, ¿no? Tanto a ti, Jorge, como a Luis, Canarias, ¿sabéis en qué punto está en todo esto? Porque a mí me parece que puede ser un sitio interesante, ¿no? Sí, de hecho, tengo un par de amigos canarios con los que hablo mucho de este tema. Y, bueno, Canarias digamos que es el contrapunto a todo lo que tenemos aquí en la península. O sea, si aquí para pillar un depredador de cierto porte tienes que ir 200 veces al mar, allí no. Allí en un día ves 20 depredadores de cierto porte. O sea, tú nidos, lubinas inmensas, serbiolas, tiburones, rayas... O sea, una cosa alucinante. Y pegado a la costa. O sea, Canarias es, yo creo que el paraíso de los paraísos, ¿no? Yo tengo pendiente tirar para allá y tengo un buen amigo que me ha abierto las puertas de su casa para ir y estoy deseando, porque aquello sí que tiene potencial. Hay una cosa, ya no quiero interrumpir más, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, hablando de esta historia, es que yo creo que el paso no se ha dado aún. O sea, hay mucha más gente que pesca en el mar viniendo de la pesca mosca en el río y que se va al mar, que no gente del mar que pesca spinning o cebo y que pescan a mosca. Porque toda esa gente, imagínate, toda esa gente que tiene un montón de conocimientos sobre cómo se mueven los peces, dónde están, lo que hacen, que pescan un montón a spinning y no dejan de pescar spinning, que me parece de puta madre, ninguno da el puñetero paso. Conozco a Xavi, que se ve que, joder, que es un pescón, que se ve que el tío conoce muy bien y ha dado ese paso. Por eso, si toda la gente que pesca muy, muy bien en el mar hoy en día, que son la mayoría, pescaran a mosca, nos darían un montón de información. O sea, nos facilitarían mucho, mucho más ese paso, ¿no? Ese tal. Es lo que falta. O sea, falta mucha gente que pesca muy bien en el mar que se pasen a la mosca. Y eso es algo que en Estados Unidos han hecho hace 50 o 70 años y es algo que se nota. O sea, estando allí, flipas cómo pescan en el mar. Llevan toda la puta vida pescando en el mar y no solo es eso, sino que acompaña las leyes proteccionistas que tiene. O sea, de 50 millas para adentro, ni Dios, no hay un puñetero barco. Y eso ayuda mucho, evidentemente. Pero, Jorge, yo añadiría a eso otra historia. Y es, tú piensas, el panorama de la pesca ahora mismo está súper influenciado por las redes sociales, muy influenciado. No digo que todos los pescadores estén en las redes sociales, ni muchísimo menos. Yo creo que hay grandísimos pescadores que no han entrado en Facebook en su vida. Pero sí es verdad que vende el pesco mucho, pesco más que el otro, pesco tal. Hay una competitividad encubierta o no tan encubierta que es real, eso es real. No hay una cultura, además, de la pesca por el placer de pescar, sino además de la pesca para alimentación. Es lo que comentaba antes. O sea, yo, ya te digo, muy de vez en cuando me llevo un pez del mar para comérmelo. Muy de vez en cuando. A lo mejor libero 20 y me llevo uno. Pero lo normal es que la gente pesque 20 y se lleve 20. Entonces, claro, ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato? Y dice, a ver, voy a dar un paso y voy a empezar a pescar menos, voy a llevarme menos pescados a casa, encima voy a subir menos fotos a las redes sociales y todo por una modalidad que, bueno, que me han dicho que es muy bonita y tal, pero que me deja el brazo reventado. Entonces, claro. Sí, sí, pero no es necesario eso. Quiero decir, un tipo que pesque muy bien a spinning puede pescar a mosca, lo mismo. Quiero decir, hay circunstancias en las que la pesca mosca es muy, muy efectiva, incluso más que el spinning. Entonces, yo creo que falta eso, que la gente que realmente sabe muy bien dónde está el pescado, tal y cual, pase de ese paso. De ese paso, ¿no? Porque, joder, todos sabemos que hay mucha gente que pesca muy bien. Entonces, que den ese paso. O sea, yo creo que se podría pescar tan bien como en Estados Unidos, salvando las distancias, evidentemente, por la cantidad de peces, pero creo que, por ejemplo, Oscar decía, ¿cómo pescar sargos y tal? Yo sé lo que está buscando Oscar. Sé que está buscando sargos de un kilo en las piedras, pero eso tiene que darse, ¿no? Tienes que saber llegar a ellos, tienes que saber dónde están, etcétera, etcétera. O sea, hay que tirarles el cangrejo en el momento y tal cual. Entonces, todo eso, la gente que pesca a boya y que pesca muchos sargos a boya, eso ya lo saben hacer, ¿no? Si se les metiera entre la cabeza ponerse a pescar a mosca, estoy seguro de que nos solventarían muchos problemas, ¿entiendes? Eso quiere decir. Mira, muchas de las cosas que he aprendido del mar lo he aprendido de pescadores de spinning, de subcatching, llevan toda la vida haciéndolo y sobre todo los oriundos, los que viven en la zona, que conocen las mareas, todas las especies, cada época del año, lo conocen todo a la perfección y encima le toman el pulso prácticamente todos los días al mar, ¿no? Esos son los que realmente saben, ¿no? Es lo que digo, si a esa gente le ha hecho una caña de mosca, apaga y vámonos, vamos, apaga y vámonos, ¿no? Pero discrepo contigo en cuanto a que la pesca con mosca aquí en el Atlántico Andaluz no es más efectiva que la pesca spinning, te lo digo porque no, ¿eh? Te lo digo porque lo he medido muchas veces con colegas y demás y uff, qué va, qué va. Pero que sí es verdad que a veces entran a mosca y no a spinning, por ejemplo, sí que es verdad también, ¿eh? Recuerdo una lubina, ya lo cuento, al lado del estrecho de Gibraltar iba con dos amigos y estábamos en una zona de rocas, bueno, un sitio espectacular y había una roca sumergida como por debajo de la superficie un par de metros y cada vez que pasaban el paseante por encima de la roca salía una lubina, uff, se iba detrás, bum, se volvía a meter, ¿no? Y nada, lanzaba uno, uff, se venía detrás, bum, se le iba, lanzaba otro, uff, se le iba. Y yo allí con la caña de mosca digo, joder, lo intento o no lo intento, venga, inténtalo tú. Y de repente vi que había un banco de alevines que eran como de dos centímetros. Le metí el alevín más pequeño que tenía, lancé como pude y en el primer lance la cogí. Entonces, la resta de la gente me querían tirar al agua. Yo me cago en la leche, ya no te dejamos más, tal y cual. O sea, en ese tipo de situaciones ahí tenemos un don especial los mosqueros, ¿no? Sabemos analizar muy bien lo que tenemos en el agua y tenemos un plus ahí de ventaja, ¿no? Pero es verdad que eso que nos lleva mucha ventaja generalmente. ¿Alguna pregunta más por ahí? Pues voy a aprovechar. Muchas gracias por tus conocimientos, Luis. Me parece una pasada lo que nos has contado. Creo que ha sido una charla súper entretenida y que a ver si la gente se anima a probar y los que somos muy desecanos, pues lo tenemos jodido. Pero bueno, lo mismo algún día nos caemos al mar. Pues genial, pues encantado y, bueno, muchísimas gracias por haberme aguantado este rato. No aguantaste nada, Luis. Bueno, ha sido un placer. ¿Alguna pregunta más o cerramos aquí? Nada, felicitarlo. Ha sido una pasada ver a una persona con tantos conocimientos, volcarse en ofrecerlo a los demás y simplemente darte las gracias por esto y esperamos animar a la gente a que vaya al mar, a que disfrute. El mar es muy duro, pero es muy reconfortante cuando te cobijas en las olas y sientes la sal. Yo creo que eso vale mucho la pena. Muy bien, pues nada. Totalmente de acuerdo. Estoy respetando las especies y haciendo esto más grande, que es la pesca mosca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Personalmente, pues, gracias a Luis, que darte las gracias y, bueno, también las gracias a Diego, que estoy viendo, que está desde Argentina escribiendo, que, bueno, que es agradecer, que por ahí también tiene algo de costa. Y sabes que me ha hecho mucha ilusión que estuvieses aquí, Luis, y la aportación de Jorge también ha estado, o sea, ha sido crema. No, hombre, Jorge, es un máquina el tío, es un máquina. Todos lo sabemos, aunque no lo quiera tentar. Un poco impertinente cuando hace los comentarios y demás, pero es que los cháveres son lo que tiene Jorge. Nada, nada, un placer grandísimo que haya estado Jorge ahí, de verdad, en serio. Pues lo dicho, muchas gracias y, bueno, pues nos vemos en la siguiente y espero que vea otra cara a más de uno de este año. Muchísimas gracias a vosotros y un honor para mí que hayáis contado conmigo, Jesús, y lo hago extensible a todos. Bueno, pues nada. Un abrazo para todos, chavales. Muchas gracias. Y cuidaron mucho de la persona. Y cuidaron mucho